esta va a ser nuestra receta de hoy salteado de setas y gambas espero que os guste muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos para elaborar esta receta de hoy necesitaremos unas setas de cultivo aceite de oliva unas gambas ya peladas orégano seco picado cebolla y sal y recordad que a final del vídeo y abajo en la casilla de información encontráis como siempre ingredientes y cantidades bien detallados empezaremos poniendo en una sartén unas tres cucharadas soperas de aceite de oliva y lo ponemos a fuego medio una vez ya coja a temperatura le vamos a añadir la cebolla que teníamos cortada en juliana muy finita la agregamos toda para adentro y la vamos a dejar que se vaya pochando poquito a poco durante unos cuatro minutos rectificamos una pista de sal para que sude bien y esperamos a que se haga y mientras tenemos la cebolla pochando como veis vamos adelantando las setas cogemos con un trapito de estos de cocina un pañito seco les quitamos por la parte de atrás si tienen alguna impureza y ahora ya cogemos y las vamos a ir cortando en cuatro trozos y así vamos a ir haciendo con el resto volvemos a limpiar y cortamos una vez ya tenemos la cebolla pochadita y las setas ya limpias y cortadas las vamos a ir añadiendo y ahora les vamos a dejar a fuego medio alto que se vayan cocinando durante unos cuatro minutos vamos a rectificar de nuevo con otra pizca de sal vamos a ello y lo dicho dejamos que se cocine en esos tres o cuatro minutos y cuando veamos que ya van tomando este color doradito es el momento de añadirle las gambas estas son gambas de estas que venden congeladas y ya peladas las he lavado y las he escurrido bien el exceso de agua las añadimos todas para adentro repartimos un poquito bien ya vamos a esperar a que se cocinen de nuevo estas gambitas de dos a cuatro minutos hasta que veáis que ya han cambiado de color mirad esto ya casi lo tenemos vamos a añadirle ese toquecito de orégano seco picado esto es totalmente opcional pero para mí le da un aporte de sabor increíble a la mezcla os aseguro que huele la cocina que alimenta lo tenemos así un minuto más y ahora os enseño el resultado final bien pues aquí tenemos ya resultado nuestro salteado de setas con gambas de hoy espero que os haya gustado muchísimo y os animéis a hacerlo porque queda delicioso y como no os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho porque ya sabéis que no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima receta hasta pronto